Hola gente, muy buen día, bienvenidos a su canal natural, naturaleza asombrosa, hoy dentro del parque nacional Manuel Antonio, una de las bellezas naturales en Costa Rica y a nivel mundial, los voy a dejar con este pequeño recorrido, vamos a ir a visitar una cascada y es algo maravilloso, acá los dejo para que disfruten del paisaje este es un sendero maravilloso en medio del bosque dentro del parque nacional Manuel Antonio, definitivamente un bellísimo, bellísimo lugar vale la pena visitar este hermoso lugar parte de su historia o creación de su historia se remonta desde el siglo pasado cuando la tribu indígena que Poa visitaba esos lugares y vivían acá, son tribus precolombinas según la historia de este lugar son tribus que vienen o venían provenientes del norte de Panamá y se establecieron en esta zona del parque nacional Manuel Antonio luego de eso una pareja de extranjeros adquirió el lugar y lo donó al gobierno y el gobierno creó el parque nacional para el disfrute de todos nosotros y conservación de las especies de flora y de fauna del bosque primario en el pacífico costarricense sigamos disfrutando de este sendero maravilloso si tenemos la suerte y la oportunidad vamos a poder observar especies animales únicas de esta área tales como reptiles, aves, anfibios, en fin, si tenemos la oportunidad obviamente se los voy a mostrar la suerte y la suerte y la suerte y las centros de la suerte y la suerte Escuchemos con atención, es alguna especie de ave que hace ese sonido tan maravilloso. Bien, continuamos nuestro camino. Bien. 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 esto vamos a continuar nuestro recorrido este video es un tanto extenso por obvias razones ya que el sendero es bastante largo pero a la medida de lo posible continuaremos filmando para que lo disfruten ya que esa es mi intención que disfruten de eso ustedes también no 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 Hasta pronto